Hola, bienvenidos al Boxing Authority Podcast. Hoy tenemos un gran invitado. Está acercándose la fecha de su pelea. Estamos en septiembre, es mexicano y él es Jesús el Mono Ramos. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por tu tiempo. La verdad que agradecido de estar aquí platicando contigo. Estás a una semana ya de tu pelea, puedes decir. Hoy quizás cerras campamento y a la próxima semana te avecina la pelea más grande del año, puede decirse, porque septiembre es para los mexicanos una gran fecha. Esta vez no se logró hacerse el 16 de septiembre. Se hizo el 30. Estás peleando en una cartelera de Canelo como el coestelar contra un gran rival, un rival duro en Eriksen Lubin. ¿Cómo te sientes? Pues me siento listo, gracias a Dios. Ya el trabajo fuerte ya se hizo. Ya todo está hecho. Ya es nomás subirse al ring y demostrar todo el trabajo que se logró esta semana. Y pues la verdad que bendecido y es una responsabilidad muy grande, ¿no? El ser la coestelar de Canelo, pero como te digo, nos preparamos para esto y vamos más que listos para el 30 de septiembre. No, yo cuando miré que se anunció este tiro, me quedé así de que, wow, qué peleota. O sea, las carteleras de Canelo deben de tener un undercard que esté, que sea digno para el pay-per-view. Y la verdad me quedé yo asombrada. Dije, no hombre, este va a ser un peleón. Y pues obvio, tú eres aquí mi vecino. Yo vivo como a 30 minutos de ti, de casas grandes, así que, y también ex-sparring partner. Así que, estamos muy ansiosos de verte, trigo padre, esta próxima semana. Me acuerdo de esos sparrings que teníamos cuando tú tenías que unos 13 años, por ahí. Sí, unos 12, 13 años. Y ya estabas más grandote que yo, y yo le decían, no, este muchacho sí pega, este muchacho sí tiene pegada, porque desde niños se nota cuando alguien tiene pegada, cuando tienen coque, y yo me acuerdo que me pegaste un ganchito al perpo, y dije, ay, este sí pega duro. No, sí, la verdad que he aprendido mucho de todos los sparrings, y igual, y contigo, pues era una experiencia muy buena, en ese entonces, pues tenía mucha experiencia, mucha más que yo, y me ayudó mucho, la verdad que ha sido un camino bastante largo, y, pero gracias a Dios, lleno de muchas admisiones, y conocer a gente como tú, y mucha gente muy buena. O sea, como te digo, un camino muy bonito, y hasta ahorita hay que disfrutarlo, y poner la Arizona en alto, que es lo importante. Creo que hay mucho talento aquí en el estado, y se está viendo poco a poco, pero hay que seguir poniendo el estado en alto, y demostrar que tenemos con queda aquí en Arizona, hay mucho talento. Así es, y estamos muy orgullosos de ti, no solo de ti, sino de toda tu familia. O sea, tú puedes decir que vienes de una familia boxística. Tu papá te entrena, tu tío Abel Ramos, o sea, ha estado en grandes batallas también. ¿Cómo es la química entrenando entre familia, entrenando con tu papá? Se puede decir que a veces es difícil estar con la familia, pero al final de cuentas, la familia quiere lo mejor para uno. Así que cuéntame un poco de qué se siente tener a tu papá como tu entrenador. Para mí, tener a mi papá como entrenador, la verdad que es algo que significa mucho para mí. Fíjate que mi familia es muy tranquila, no hay drama, no hay problemas, entonces hacer los campamentos aquí en Casagrande no es batalla, o sea, no me tengo que apartar de problemas, de drama, nada de eso. O sea, aquí me siento muy a gusto, estoy con mi familia, mi mamá vive a 10 minutos de mí, tengo a mi tío Abel, aquí vive también a 5 minutos de mí. O sea, todo está muy cerca y estamos cerca, nos admiramos todos los días en el gimnasio y eso me, pues me siento muy apoyado, muy bendecido y tengo gente pues que siento mucho respaldo. Si me siento pues un día que no quiero, no quiero, pues nomás no quiero entrenar, pues voy al gimnasio y está mi mamá, o sea, si mi mamá va a trabajar y ahí está echándole ganas, ¿por qué no lo voy a echar ganas yo? ¿Me entiendes? Es más motivación, mis hermanitos, tengo que darles un buen ejemplo y están en el gimnasio también todos los días, o sea, me motiva más estar aquí en casa y gracias a Dios ya pues tenemos con que traer sparring, doctoróloga, mi preparador físico y siento que ahorita estamos formando un buen equipo, bastante fuertes y se están dando los resultados. Sí, aquí en Arizona se habla mucho del gran campamento que tiene el equipo Ramos, un hermoso gimnasio y las corridas que van a hacer en las montañas, o sea, la competencia entre compañeros, porque quieras o no cuando entrenas con compañeros, hey yo te voy a ganar este y el otro y se escucha que se ha trabajado muy fuerte también, escuché que estás trabajando con Perfecting Athletes para llegar al peso bien fuerte, ¿cómo te sientes con el peso? La verdad que muy bien, en Super Welter me siento muy bien y más con Perfecting Athletes son, pues la verdad es una maravilla, tienen mucha experiencia y se me hace muy fácil dar el peso sin batalla, obviamente sí se batalla, pero pues no como antes, no como antes que nos matábamos una semana sin comer, días sin comer, corriendo, o sea, con ellas nada de eso, como hasta el día del pesaje y todo bien, me siento muy bien, me siento fuerte y sí, el equipo la verdad que tenemos, está muy bien y es de eso que dijiste de competencia, hasta inconscientemente uno lo hace, no competimos y de eso se trata, es algo que nos ayuda a prepararnos mejor, el competir entre nosotros o darnos también, pues darnos unos tips ahí de vez en cuando, un consejito de que, hey, sube la mano esta o, hey, estás llegando tarde, o sea, ¿qué trae? entre nosotros los boxeadores, pues, eso es otra cosa, es diferente a que te lo llega un entrenador, ya tu compañero ya a lo mejor te llega un poquito diferente, o sea, tú eres un equipo muy, muy bonito y estoy muy contento con, con todo lo que, lo que estamos formando. No, pues, me da mucho gusto que todo este campamento te ha ido muy bien, eh, te quisiera preguntar un poco sobre tu relación con tu tío, Abel, Abel Ramos, o sea, eh, desde chavito, tú creciste mirándolo a él, pelear amateur, eh, representó a Estados Unidos en algunas competencias, y después profesional en grandes carteleras, y ahora, pues, ya hasta, estás un poquito más grande que él, o sea, trabajas con él, haces sparring con él, ¿cómo funciona todo eso? Sí, ahorita, eh, no, no, no hacemos mucho sparring porque, pues, ya diferentes pesos y todo eso, pero, sí hacía mucho sparring, yo desde los 14, 15 años con mi tío, era, era sparring constante, y la verdad que, eh, tengo una muy buena relación con mi tío, muy bonita, es como mi hermano, más que mi tío, eh, todo el tiempo está ahí, y la verdad que, los, los entrenamientos con él, siempre son mejores, eh, sé que cuento con él, siempre está ahí, nunca me falla, y eso me, me ayuda mucho, la verdad, como le digo, es una, una relación muy bonita, siempre cuento, puedo contar con él, y sé que ahí iba a estar, y es un guerrero, es un guerrero en el ring, lo ha demostrado varias veces, es una buena energía cuando, cuando está mi tío Abel, y disfruto mucho en los entrenamientos con él. Ahora, tú tienes un hermano menor, que, que también boxea amateur, y está también igual de grandote que ustedes, y me tocó verlo pelear hace poco, y dije, guau, qué tirote, o sea, todos los vamos, en tierra segura, o sea, llegan a pelear siempre, y, qué, qué difícil, o qué ejemplo, o, recuerdas tú, lo difícil que era para Abel, y ahora ves quizá a tu hermano, y dices, no, pues le tengo que dar este ejemplo, tengo que decirle esto, el otro, compartir con él, porque, pues es el hermano menor. Sí, sí, es, es difícil, eh, nomás ver a mi hermano pelear, la verdad, que es, yo no quisiera que pelearan, eh, pero le gusta mucho mi hermanito, y, y entonces sí, hay que corregir, hay que corregir las cosas de él, hay que apoyarlo, más que nada, y igual hace como lo hizo mi tío Abel, eh, siempre ha estado ahí, siempre, eh, en todo el tiempo había veces que uno perdía, y se, pues, aguitaba, y, y te están diciendo, no, es que no hiciste esto, no hiciste lo otro, y, pues ya estás aguitado, ¿no?, y mi tío Abel me acuerdo muy bien que todo el tiempo era el que, no te aguites, bueno, que así es esto, que yo perdí varias veces en la materia, que esto no importa, o sea, él dando por otro lado, ¿no?, entonces, todo el tiempo me acuerdo que, él por ese lado me llegaba, y todo el tiempo, pues, yo, yo lo agradecía mucho, no, porque todo el tiempo era como que, no, pues perdiste, y si no hiciste esto, esto y lo otro, y ya, pues, uno está aguitado, y ya mi tío Abel me llega por este lado, y era, era como que, me, me hacía sentir mejor, entonces yo lo hago, yo hago lo mismo con mi hermanito, le trato de dar consejos más positivos, eh, decirle, mira, hiciste esto bien, pero te faltó acá, eh, cositas así, ¿no?, yo, pues, cosas que uno como boxeador entiende, y, y trato yo de corregirlo así, de esa manera, pero, pues, sí, es difícil, la verdad, es difícil con los hermanitos y la familia boxeando. Creo que me, me identifico mucho contigo y con tu familia, pues, porque mis hermanos también todos boxearon, o sea, yo me acuerdo que cuando peleaban mis hermanos, yo sentía que me moría, o sea, me iba al baño, no, no paraba, o sea, es más fácil para uno pelear y subir que mirar al ser querido, estar allá peleando, o sea, te, el corazón te está palpitando a mil por hora, así que te comprendo, eh, completamente, eh, como dices también con tu papá, a veces puede ser muy difícil una relación así entre familia, yo estoy casada con mi entrenador, o sea, a veces de que, oye, me regañó, yo fui a un gimnasio, me trató de, me, hasta, a mí me pasó hasta que me corre, salte de aquí, ahora no, no estás haciendo caso, salte, y luego, pues, tengo que ir a la casa a hacer la cena, a hacer la cena, pues, si la tiene un poquito más complicada que uno, la verdad, pero, no, pero así es difícil, es difícil, pero, eh, pues, mi papá es, es muy calmado, es muy tranquilo, o nunca me ha, nunca me ha regañado un pedo, eh, gracias a Dios, y nunca ha habido problemas entre yo y Eric, pero sí es duro, obviamente, es duro, es entrenador, es papá, es, es duro, y hay que ser, hay que hacerle caso, eh, y, pero gracias a Dios, ahorita, hasta ahorita tenemos buena química, no, eh, no ha pasado nada, y, y estamos muy bien, estamos muy bien. Yo, yo, yo en lo personal, tengo que pensar que Andy es otra persona en el gimnasio, y, otra persona en la casa, porque a veces ha sido de que, ay, y, lo quiero agarrar y, ay, lo, y luego lo tengo ahí acostado al lado, y, no me toques, está, estoy para allá. Sí, imagíname, imagínate, está un poquito más difícil tu situación, la verdad. Sí, respeto. Un poquito, pero siempre le he hecho lunch, el lunch no falta. No falta, hay que no falte la comida, está bastante difícil. Y, pues, tu pelea ya es la próxima semana, vas contra Eriksen Lubin, ¿qué piensas de tu oponente? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Lo que le falta? ¿Lo que tú puedes ver que te va a funcionar a ti? Creo que es un boxeador, pues, muy fuerte, obviamente, está donde está por algo y se lo ha ganado, es fuerte, mentalmente también es muy fuerte. Siento que esa es la, pues, la fortaleza más grande de él, que es fuerte de la mente, no se raja, y lo vimos con Fundora, como tenía la cara, pues, hinchada, y aún así lo tomó. Y, pues, para eso hay que ir llevándonos round por round, irlo bajando, irle quitando ese espíritu de guerrero poco a poco, tranquilo y calmado, haciendo mi trabajo. Creo que es un boxeador que se frustra muy rápido, se enoja, usa sus emociones mucho, y yo creo que eso me va a ayudar a mí, o sea, lo gozando en su contra, porque sí se enoja, es muy sentimental, se enoja muy rápido, le pegas y se sale de su juego y empieza a hacer otras cosas, y caen errores, y es donde creo que nosotros vamos a poder usar eso a nuestra ventaja, y, pero vamos a ver, vamos a ver cómo viene para el 30 de septiembre. Sí, ya cuando uno está ahí adentro, es de que, ¿no? Pues, en mi última pelea, y ahora que no, pues voy a subir a boxear, esto del otro, y nombre, que al último, es una pelea y así pasa. Y uno se pica, y un maduro que es mexicano, pues, pero vamos a ver cómo les vamos a ver qué pasa y a ver qué sale. Sí, pues ya está todo listo, es la próxima semana, escuché por ahí que the whole team is rolling deep with DB Tracksuits. DB Tracksuits, así es, saludos a Dorian, la verdad que todo el tiempo los mejores tracksuits con Dorian. Sí, sí, y escuché que quedaron muy fregones, que todo tratando, pues, está listo para este 30 de septiembre. Va a ser 30 de septiembre con sabor a 16. Antes de subir, ¿cuáles son las rolas que a ti te gusta escuchar, las que te motivan, las que dices, ya estoy listo para echar fregazos? Antes de bajar a la arena, todo el tiempo Cartel de Santa, todo el tiempo para... Sí, cholo, ya cuando estoy ahí calentando en los corridos, todo el tiempo en los corridos. Me gustan varios artistas, la verdad que aunque sea corrido, estar calentando, escuchando corridos, es lo normal. Y de hecho, para esta pelea vamos a salir con un cantante. Va a ser sorpresa, pero va a que la esperes. Y nada, va a estar buena, va a estar más chido en la venta. No, pues, qué suave, qué fregón, la verdad. Creo que estoy... Es la pelea por la que estoy más emocionada. O sea, hay muchas en la cartel de la arena. Hay bastante. Elijah García contra el Toro, que es una peleota, que así me quedé, no, este pay-per-view pagó hasta el doble. O sea, está muy buena toda la cartelera y luego, pues, tú. Y la de Canelo Charlo, aunque muchos dicen que Canelo se lo va a llevar, no sé, es una pelea. Va a ser una pelea difícil. Canelo es de las 168, pero creo que es un 168 bastante pequeño, a comparación de Charlo, que es de 154. Esa es una pelea que, obvio, estamos en el momento, estamos enfocados en Luber, pero es una pelea que tú ves en algún futuro. Claro, Charlo ahorita es el campeón, pues, de mi división. Y mientras él tenga los cintos, esto es una pelea que quiero. Sería una pelea, pues, muy buena, ¿no? Y siento yo. Pero poco a poco nos vamos a ganar esa oportunidad. Ahorita hay que, como dices tú, estar enfocados en Lubin y, pues, enfocarnos en él y salir con la mano en alto esa noche, el 30 de septiembre, y ver qué pasa con los cintos después de él. Claro que sí, o sea, eres un chavito. Que la barba no los confunda. O sea, tienes 22 años, así que tienes mucha carrera por delante. Y no hay que apresurar nada. O sea, puedes decir que no sabes si 154 va a ser el peso en el que quieres, porque, pues, el hombre sigue creciendo. Así que, quién sabe. Pues, podemos ver después en la 168, quién sabe. Es el plan, la verdad, es el plan. Ganar 154, 160 y hasta 168 en el futuro. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Así es. Entonces, me da mucho orgullo saber y verte pelear en una cartelera de esta magnitud con tanta tensión. De niño, ¿tú algún día te imaginaste que ibas a estar en esta posición? Sí, claro, cómo no, uno sueña. Y además de niño, yo soñaba mucho con este tipo de cosas. Más cuando miraba a Canelo pelear que iba subiendo. Y, o sea, yo, pues, yo quiero ser así, pues, como Canelo. Tener la fama, ser como él, ser grande. Y uno va creciendo y va viendo, pues, la fama no es tanto, pero imagínate estar en un evento así y ser tan importante en tu deporte. Eso es grande, la verdad. Y es lo que he anhelado todo, pues, desde que empecé a esto de der box. Anhelas, obviamente, estar en eventos como estos. Y ahora que está aquí tan cerca la fecha, estoy muy emocionado, la verdad, y trato de disfrutar de cada momento. ¿Se puede decir que para ti el sueño siempre fue ser un boxeador profesional exitoso en vez de ir por el camino olímpico como otros boxeadores? Sé que tu carrera amateur, tuviste una buena carrera amateur, hiciste tus peleas, pero jamás fue así de que no miré el empeño en hacer un ciclo olímpico o algo así. Sí, no, siempre fui, hice más de, siento yo que mi estilo siempre fue más de profesional. Entonces, no nos enfocamos mucho en conseguir muchos amateurs ni nada de eso. Y al principio sí quería irnos a limpiadas y cosas así, pero pues llegaron a los 14, 15 años y empezaba a hacer sparring con profesionales. Y ya Ivo, ya era profesional. Y Ivo también ya era profesional y era como de que, pues me estaba yendo muy bien. O sea, ya le hacía acampamentos y yo me iba a entrenar con él y me gustaba, me gustaba hacer los entrenamientos, me gustaba hacer sparring con profesionales, boxeadores mucho más grandes que yo de edad. Y me iba muy bien y ya nos debutamos en los 17, sentía que, pues sí, era más adecuado el profesional para mí. Tú has boxeado desde niño, has estado alrededor del boxeo muchos años y muchas veces cuando empiezas conoces y ves a muchos boxeadores que comienzan contigo, que son buenos y de repente de la nada se caen. O sea, ya no boxean, dejan de boxear, o sea, tienen bastante experiencia y ya no saben nada de eso. ¿Qué crees tú que es lo que pasa con esos boxeadores que simplemente lo dejan todo? Pues la verdad es que el boxeo no es fácil, son muchas cosas, no nomás los golpes, pero el dar el peso, el estar en el gimnasio todos los días, despertarte temprano, hay veces que no te puedes ni parar de la cama y hay que ir a darle, o sea, son muchas cosas, la disciplina. De verdad tienes que quererlo porque no es nada fácil y es un camino muy duro donde te vas a sentir hasta solo a veces, aún así tengas el mejor equipo, pero pues tú sabes, ¿no? Tú sabes cómo es esto y es muy difícil, así que pues no es para todos, la verdad. Y sí, como dices tú, hay bastantes boxeadores así que de la nada, son buenos y de la nada dejan de pelear, dejan de entrenar y es como que, pues, ¿qué pasó? Pero es eso, ¿no? El camino no es tan fácil. El camino es difícil y creo que las tortas, hamburguesas y los tacos son cosas serias también ahí, la comida, es muy difícil de decir, o sea, la manera en la que te hace sentir el poder comerte algo durante un campamento, los antojos, todo eso, las desveladas, las mujeres. O sea, hay muchos factores, pero como dices, está en el que puede, en el que tiene la mente fuerte, en el que tiene el corazón bien puesto. ¿Qué le dirías tú al Jesús Ramos de 11, 12 años ahorita? Que no se rinda, que sí, con ese, con ese, con ese espíritu que siempre siento yo que tuve, yo todo el tiempo creía en mí, todo el tiempo, no sé, yo de chiquito era muy callado, sigo siendo muy callado y todo el tiempo callado, pero siempre yo, pues, pensando, yo pensaba mucho, me imaginaba, para mí lo más grande era pelear en Phoenix, en las carteleras de Iron Boy cuando Arriba peleaba y yo me imaginaba peleando algún día en una cartelera así como Abel y todo eso me imaginaba y miro ahora en el T-Mobile Arena, o sea, es algo muy grande y así, pues, o sea, yo me diría lo mismo, sigue soñando, sigue pensando en grande, sigue luchando por tus sueños, que todo es posible. ¿Qué es lo que pasa por tu mente en esos momentos cuando estás caminando hacia el ring? Cuando todos los fanáticos están gritando, está sonando la canción que te motiva, o sea, van a anunciar tu nombre, ¿qué es lo que estás pensando en esos momentos? La verdad que estoy pensando en el Jesús de 11, de 11, 12 años, que es cuando soñaba todo eso de chiquito, estoy pensando en mi familia, todo lo que soñábamos, hasta cuando nos sentábamos a ver las peleas nosotros, con la carnita asada, le gusta en casa, pero viendo una pelea siempre era así y ahora uno lo está viviendo, o sea, es grande y todo eso me pongo a reflexionar y me gusta mucho, pues, simplemente estar en el momento, disfrutar el momento, disfrutar a la gente, disfrutar todo lo que está pasando y sentirme contento. Sí, la verdad que es algo que yo, o sea, en lo personal, no disfruté hasta apenas ahora ya de grande, o sea, creo que me ponía muchas presiones de ganar, de querer esto y el otro, yo en lo personal tardé mucho en aprender eso y ahora digo, perdón mi lenguaje, pero digo, chinga su madre, estoy aquí, vamos a darle. Y disfruto las caminadas, o sea, el público, o sea, esto no es para siempre, uno no va a poder boxear para siempre y tienes que disfrutar el momento y eso me da mucho gusto el saber que tú lo haces porque, como te digo, estás muy joven, tienes mucho por delante y, pues, es algo grande eso, que alguien tan joven en el boxeo ya sepa eso, o sea, habla de tu madurez en el cuadrilátero. Sí, así es, gracias a Dios. Sí, estoy muy joven, pero, pues, la verdad que mucha experiencia ya a mi edad y es algo que he aprendido también, así como dices tú, es algo que aprendes en el camino y es algo que me tocó aprender, solamente disfrutar, o sea, este es un deporte, hay que competir, hay que ver quién es el mejor y nomás a eso venimos, o sea, no es, somos humanos, pues, o sea, no podemos pedir más de uno, es nomás ir a competir, ir a disfrutar el momento, nos preparamos todas nuestras vidas para esto, ¿qué más podemos hacer? Solamente disfrutar y ver qué sale, a ver qué sale. Sí, así es, digo, que truenen lo que tengan que tronar, así digo yo. Así es. Desde, de todas tus peleas, obvio, se aprenden en cada pelea, desde que debutas, o sea, es un aprendizaje toda tu carrera. Sí. Pero, ¿cuál ha sido la pelea que has dicho tú? No, hombre, esta pelea me forjó a ser el boxeador que soy el día de hoy, o sea, esta pelea me dejó muchas enseñanzas. Creo que fue la pelea con Santa María, Luke Santa María, fue una pelea donde yo, ese sí no la disfruté, y esa pelea fue donde yo entré con mucha presión, mucho coraje, le acababa de ganar a mi tío, y todo el campamento era de que yo no quería noquear, yo quería ganarle por nocaut. Me enfoqué mucho en eso, me enfoqué mucho en noquearlo, entonces salí a la pelea con esa presión, y en la pelea, aparte de que fue Nueva York, o sea, no, no, siento que Nueva York es muy padre y todo, pero pusieron el corrido y nadie sabía qué estaba pasando, entonces también todo eso fueron muchos factores, y ya entramos al ring y era como de que no fui yo, o sea, no pude hacer mi pelea como yo quería, entonces sí me dolió mucho esa pelea, me acuerdo que la gané bien, no estuvo cerrada ni nada, pero me acuerdo que yo sentía que podía haber dado más, sentía que tenía mucho más para dar, entonces pues regresé a casa, empecé a trabajar muy duro, y con Joey Spencer me acuerdo que me dije, ahí atrás antes de salir, nomás sé tú mismo, no pasa nada, yo entrenaste, hiciste todo, hay que ir a hacer lo que tú sabes y sé tú mismo nomás, y con eso vas a ganar, y sí, salí de esta pelea que más he disfrutado, entonces así es como pienso salir para esta pelea también, solamente es ser mí mismo y disfrutar de cada momento. Sí, es pensar, o sea, ¿quiénes tienen la oportunidad de llegar a un escenario tan grandioso como este? ¿Quiénes tienen la oportunidad de pelear en frente de miles de personas? O sea, es disfrutar ese momento, porque pues imagínate el día de mañana que le digas a tus hijos, a otros niños, no hombre, yo cuando me subí y esto pasó en este tiro, y esto y el otro, o sea, me imagino yo que va a ser algo muy bonito para ti, y la verdad que fregón, que creo que estoy más emocionada yo de que vas a perder el fin de septiembre en la pelea coestelar, la verdad, y pues sé que ya estás cerquita del peso, y ya te vas a Las Vegas la próxima semana, ah, no, ¿síes en Las Vegas? Sí, sí, en Las Vegas, sí. No voy a ir, ya no sé, nomás de uno, voy a comprar el pay-per-view de este, te vas, y pues no te quiero quitar mucho de tu tiempo, ya yo comprendo exactamente cómo es esto ya los últimos días, así que te queremos desear el mejor de los éxitos, pues aquí esperamos en Dios que todo salga bien, que más que nada salgan saludables del cuadrilátero, y Dios les bendiga. Así es, no, muchas gracias, la verdad, por tu tiempo, Zulem, y muy buena entrevista, la verdad, dices que no eres profesional, pero sí es profesional, y la verdad que lo disfruté mucho, gracias. No, muchas gracias, y espero que algún día puedas regresar aquí al Boxing Authority Podcast para platicarnos unos cuantos anécdotas y enseñanzas de la vida y del boxeo, o sea, aquí es tu casa, y pues estás bienvenido cuando sea. Claro, no, con gusto, muchas gracias a ustedes por su tiempo, Laura, gracias. Bueno, y los quiero invitar, la próxima semana tendremos otro invitado especial, y aquí en el Boxing Authority Podcast no solamente es boxeo, sino enseñanzas de la vida.